¿No te tengo? ¿No te tengo? Venga, ¿no te tengo? No me acuerdo, ¿no? Yo también te quiero ir a ver, ¿sí? ¿No puedo ir a ver, no puedo? Por eso... Porque yo solo veo y solo que discurran. Porque después de que vayan a la gente... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.